vamos a ir amigos vengan a rebeca venga despacito despacito aquí vamos amigos ustedes también van aquí con nosotros despacito dele dele ¿cómo se ve de aquí? ahí están aquellos se ve bien bonito papi tenés holo grabado para allá abajo Jonathan tenés holo grabado para allá abajo papi me hubiera puesto ahí y le hubiera tomado una de aquí ve ahí con mi mami haz de tu lado haz de tu lado haz de tu lado va otra tres dos uno otra tres dos uno ahí está ahí está aquí anda Silvio también y ve verla y papi le va a dar bola se embola al venir hasta aquí arriba qué chulada hoy andan vendiendo queso denmelo a mí la crema el queso el queso hoy la crema y el queso andan vendiendo por allá yo venga me la crema el queso ¡venga! la crema el queso la crema el queso Está bien bonito, pero no está muy helado, es lo que está de día todavía. Ahí se empieza a ver. Mira que bonito es ahí abajo. Ay, no vi eso yo, eso de alumbrar, mira. Sí, está lleno de luz. Sí, está lleno de luz. Puedes seguir bajando el sol. Sí. Ah, pero no creas que dejó por ahí lo hicieron. ¿Y mi papi no viene? Aquí está. ¿No viene? No, yo creo que no. Que creo que le da como un bolazón. ¿Y mi papá? ¿Qué? 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 ¿Ariel? Mira cómo se mueve. Tu papá está viendo y se pasa en uno de estos. ¿Qué? Este volcán. ¿Puede ser que llegue a ser volcán ya? Porque me da como humedad, ves. No, 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 no. Qué planería. Qué planería se ven. Qué planería se ven. Está más bonito allá. Está bien chulo. Y no, ni mi papá. Anda sacando medidas. Mi papá es el uno de estos en la casa. ¿Y es que tu papá es? ¿De todo? Miren, hoy dejó pegadas dos líneas de bloques, pero largas, como de 20 bloques cada línea. No, pero aquí entre el sol se va escondiendo y se va haciendo más frío. ¿Cómo se ve? Ahorita, ya no hay a poder estar más frío. Sí, ya no hay a poder estar más frío. Sí, ya no hay a poder estar más frío. Sí, ya no hay a poder estar más frío. Sí, ya no hay a poder estar más frío. Miren, mira ese volcán. No es volcán. Se ve como volcán. Vamos a ver, va. ¿Cómo fue el cráter? Bueno, es un perro. Parecía, perro. Pero no era perro. Dije Don Ramón. ¿Qué era entonces? Perro. Vaya. Ah, ¿qué dices? No. Sí. Sí, se puede. ¡Ah! No, no, no. No le gase, va a quemar. No se quiebre. Te ve como volcán. No se quiebre. No se quiebre. No se muevan. No se quiebre. No se quiebre. Tanta agua llovina. Vienen de poner techo. Deben de poner techo. Aquí están, ¿Cómo están comiendo Silvia aquí en estas alturas? Estamos en San Lorenzo. Un cafecito con café. ¿Ah? Un cafecito con tamalito. ¿Cómo dices? De los que hacen canta. Una crema. ¿A Dios le gusta? Una crema con café. Sí. oiga mira aquellos caballitos de mar pero es como algo no es como algo miedo tener aquí hay que acabar con el mar del chivo pero yo creo que a dónde es más cómoda en alegría no sé que yo compré unas en cuando las dos tejitas que es como en 3d si me gustaron pero que el día compramos los tres arros y las flores y lo bonito está muy frío ariel es que allá en berlín es allá en alegría está bonito le gusta no no todavía no aquí más helado porque está pegando el sol por eso es que ya nos fuimos esa música nos va a llegar a molestar en el vídeo de copyright vamos a hablar la 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 para que nos escuche de hablar porque la voz que puede hacer que nos escuchen muy fuerte esa música hablen 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 no pero es menos hay que hablar aquí está chivo el sonido del viento es como una chica como que llamaba antes que venía vamos a la voladora y rebeca porque no ha visto rebeca porque no ha visto en la noche de ver todo el hogar y en pero terminemos aquí vamos vamos en lo que vamos viendo allá las cuestiones las tejitas tenemos vamos y aquí esta música de él ahora vamos para ahorita vamos para otro mirador que hay aquí mismo que llama para como vemos para la vida y para 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 la vida quien tiene quien dice quien dice de qué ojo cuando se dice la piscina qué bonita ven esos recuerdos Pucha, se me salieron todas las cintas. ¿Te lo tengo? Ve, lo ves pasando, lo ves pasando. Claro, por eso lo ves. Por eso. Qué bonita esta. De aquí compré unas tolitas, yo la ves pasada bien bonita. Están tan bonitos detalles, ve. Bueno. Me sigo. Acá abajo se paga. Ya casi vamos a llegar. Vamonos. Ya casi llegamos al paradise. Donde hay una mano como de madera. Es que aquí todo es bajada y subida. Sí. Pero ya este queda más bajo. Ya le estaba más alto. No, pero en este se ve más cerca el mar. ¿En la noche? ¿En la noche? ¿En la noche? ¿En la noche? No, pero ya son a qué hora. Allá está más lleno. A las cinco. Está más lleno. Es que como aquí hay más. Hay más cosas. Acá hay más cosas. 10 para las cinco faltas. 10 para las cinco faltas. Aquí creo que es de pagar otro dólar. Creo. No estoy bien seguro. Pájense al otro lado. Aquí hay más gente. Sí. Sí. Aquí hay bastante gente. Sí. Mira. Mira qué bonito. Ajá. Allá hay de las zoncuyas. ¿De todo eso? De zoncuyas. Mira los palos de naranja como están vendiendo. De naranja amarillito para allá. Pero es de naranja agria va. Sí. Es de naranja agria. No, pero se ven bien amarillito va. Sí. Mira el pinito como se hace va. Sí. Bien bonito. Desde el que hay en alegría. Ya les vamos a mostrar en otro video. Que está pero tremendo va. Sí. Desde el pino que es el que hay en alegría que le han puesto un montón de luces. Estamos más cerca del volcán ve. Mi ritmo han hecho yo la jago. Ajá. Ahí están ve. Está bien bonito. Así que ya. Ya llegamos. Se puede decir al mirador. Parada y algo si creo que se dice. Así que no se vayan a perder el próximo video. Que es conociendo este hermoso migrador. Que hay muchas cosas ahí. Y ahí todavía no se ven bien. Pero ahí. Sí. Se ve más cerca del mar. Bastante gente viene aquí más que todo. Así que no se vayan a perder el próximo video amigos. Va a ser hasta la. Hasta el próximo. Hasta el próximo. No hasta la próxima. No. No. No.